¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién habló? ¿Dónde está? Hola Soy un suicida perros Se los dije Volví Se los dije Volví Se los dije Se los dije Se los dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Está ahí? No, no, no. Ahí está. Ahí viene otra. Dame, descubre. No, me gusta este con el fuego. ¡Cuidado! ¡Cresión, soldado! Me dio un cabezazo con la granza de la cabeza que le puse. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Me levanté una granada y me caí en el ratito. ¿Sabes por qué no debes ir atrás de mí? Mira, estoy junto a un chaco. Estamos junto a los del fuego. Quédate ahí, joder. ¡Muélete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, pichu granada caía al regreso! ¡Ahhh! ¡Fuantito! ¿Por qué te acercaste? ¡Estoy en tu lado, hermano! Era para que no pasaran perro. ¡Órale! ¡Jajaja! ¡Volví! ¡Qué mentira sus almas rojas! ¡No te ha desplazado! ¿También vas al nivel 9? No me vendrían mal los refuerzos. ¡Cállate! ¡Ya me va! ¡Bienvenido acceso concedido! ¡Jajaja! ¡Ah! Tú ya estabas abajo. ¿Oyes eso? ¡Bichos! ¡En tu nivel! ¡Hacia arriba! ¡Sabe a nadie! ¡Alguien de la bautista movilación! ¡Atrás! Se lo comieron, ¿verdad? El crimen no paga. ¡Fuerzen! Que es en el centro cuando... A la mano otra vez. ¡Aaah! ¡Qué feo! De lejos, Juan. Tienes que apoyarme. ¡Debes apoyarme de lejos! ¡Jajaja! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Trevale! ¡Muy bien! ¡No! 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 Procedan con cautela! ¡Ah! ¡No! 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 No, falta uno. Uno. ¡No mames! Pero si se la pegué. Mendejo. Ahí está, hasta los cuatro. La madre. ¡No! Siento que la escopeta a veces no tiene poder. Los garros bajan, ¿no? Oh, hielo. Mira, desde aquí empieza el hielo. ¿Por qué esto está congelado, Hans? Esa era del game. Acceso restringido. ¿Me comunicas con papá? Virgen no logra localizarlo. ¿Pasa algo? ¿Qué tocaste? Nada. Nada. ¿Voc? Ignoro si me oyes, pero lo siento. Debería haberte contado más sobre esta misión. Más detalles. Más detalles. Bienvenido, acceso concedido. Ah, eres tú. Pensé... Olvídalo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Ven, entra. Por aquí. Y no hagas ruido. Algún idiota voló el edificio sobre el hueco y despertó a toda la colmena. ¿Eso de ahí? Es el superintendente de la IA que lleva todos los sistemas de la ciudad. Mi misión, nuestra misión, es asegurar los datos del superintendente. El problema es que el único modo de llegar es a través de la colmena. Habría sido suicida y sola. Esperaba más refuerzos. Tendré que conformarme contigo. ¿Estás solo desde que llegamos? ¿Luchando en la superficie? A no ser que te pasaras la noche metido en tu cápsula. Sabes lo que haces. Enséñame. No me lo vio, yo que siempre se mueremo. El justo lo que dejamos de jugar. El justo lo que dejamos de jugar. Crescent de regreso, ¿verdad? Segundo está mal. La finchita hacia arriba te dice a dónde ir. Compañía. Atrápala. Si, ¿no? Eso no para mí, Carlos. Ándale, wey. Atrapé en su burbuja y dale. Vienes conmigo, home. Chúpate. No, bueno, dejas la pesada, cabrón. Esa es la que traigo. No, oye, ya. Gonzalo, ¿por qué? Volteate, volteate, te estás corriendo. Ah, fallaste la mitad, Carlos. Tenía la mitad nada más. Deja la carga. No, no, sí. Atención. Ahí arriba. Agarrero. Vamos. Chúpate. Chúpate. No entrego la carga. Cúbranse. Chichos. Chúpala. ¿No hay que destruirás? Deja la carga. Júra. Lecate. Vamos velar a la escapulación. Rincón. Cúbran, ¿smbelaste? No, después de día está bien. a mi muñeco me voy a matarla es muy rotea, es muy amable me gusta mas cosas que hicieron aquí bueno, es un poquito bien tener un puto ágelo me gusta muy bien, impresionante fuertes es rapido de tres tiros te mata habrá que saltar supone que de a uno te pide un tiro habrá que saltar hija flota me sentí feo mirá 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 mucho efecto de cárcel ay me encantó este mundo chillaron? fue? para donde? acá acá una verga no es nada no es nada no es nada te acuerdas de esto? algo ah si ya 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 recordé ahi ya dice tanto tiempo? a donde jugamos esto? esto lo jugamos hace como casi 10 años soltado por aquí aquí encontré un elevador mismo equipo elevador próxima parada en la cocina perra jajaja pero nosotros si pero yo porque ya ya no aguanto los madras que le están dando protégeme de lejos tuante dame esa madre si traigo una traigo dos de lejos ya se que esa se va a poner mierda tengo malos recuerdos papuchos nada malo mira se subieron maldición ya vienes acá allá va allá va verga por que mierda tengo tu? no se nada malo nada malo algo me dice que no eres realmente un novato nada malo por favor hija soy super no modo si oye te acuerdas como se llamaba esta pelicula? eh 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 ah mas digan otra cosa esta es la vida tipo caricatura donde el mundo es destruido ah este no retrocedan hay que seguir avanzando hay una máquina que tiene como toda la vida en todo el planeta chúpate eso hay unos güeyes a la estados amables en todo si si ah es este planeta tierra 2000 algo asi me acuerdo que salen muchos terrestres raros y asi y esos que el mundo ya chupate es fácil nos vamos a recrear si ya se como que sal oye impresionante no 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 jajaja que no se ve cual es ah vamos el centro de datos esta cerca que no mas juegan wii por eso ah bueno vamos a hacer ah se vea una que no pasa y no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ni 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 Sigue la muchacha. Igual es un globo a todos. No tardarán mucho en atravesar esa puerta. Acabemos con ellos, ¡ya! No, no. No, no. No, no. La vieja es de la zona granada. Me atoré en una caja. Es que tu amiga avienta cajas. No tardarán mucho en atravesar esa puerta. Acabemos con ellos, ¡ya! ¿Murió o no? Es tan fácil, va a ser muy difícil. Es que es tan fácil. ¡Ah! Es un palito, ¿por qué se me hace un palito? No está mal. Sabes lo que haces. Bienvenido a acceso concedido. Con calma y cuidado. Mira los rincones. Es que es un palito. Con calma. Es una bomba muy fuerte, pero no te p majority de los pies. no hemos visto antes en otras misiones pero nunca tan de cerca por lo que sabemos son prisioneros o esclavos como sea les gusta el covenan tanto como nosotros no descubrí en los túneles lo vi acceder en las comunicaciones cámaras de seguridad controles de tráfico etcétera al final se escondió aquí poni los llama ingenieros cree que son una especie de supercomputadoras biológicas si estoy en lo cierto este combinó los datos del superintendente con los suyos todo lo que queríamos sobre el covenan lo que buscan bajo la ciudad está aquí mierda esos bichos dieron alarma verónica dónde estás centro de datos vamos a salir vamos ya te lo explicaré pero no repito no dispares a nada rosa esos brutes están aquí por el ingeniero lo matarán si tienen la oportunidad tú quédate detrás de mí ok y empieza el reto juan el ingeniero aún tiene escudos pero no durarán mucho en un tiroteo ve adelante ábrele más favor yo no necesito escudos la mujer a la cocina según decían estás tú por su boca la verga opus opus te voy a enseñar en los carnales estos te brincaron y te agarran la verga ahora deja el ingeniero cuidar adelante yo subiría al ingeniero no la no 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 y el ahora ahora no 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 o no 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 Pato. Bueno, luego está como quebró. Matinó una granada. No, mami. Corre para esa cara. A la vez, primo. Puta madre, ¿dónde los dos? Hasta acá, qué pinche, bradísimo. Me puede hacer que no. Nada más me relivi para eso. Y recuerda que... Yo recuerdo que... Y recuerdo que... Un perro, ya me sigue. Y te veo apuesta en la canción de Star Wars. Bueno. Por ejemplo, le doy que le pongo. Lo voy a brinchear a la canción de Star Wars. Lo voy a brinchear a la canción de Star Wars. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es nuestra salida! Tenemos que salir de aquí. ¡Deprisa, soldado! Corre, Juan. Puta madre. Sobre este recurso. A ver cuando puedes contarme algo. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Muy bien! ¿No? ¿Qué? Ah, por aquí. ¡Espera, pausa! No, no era nada. Soy un dramático también. A la cocina. A la cocina. A la cocina, por pendejo. A la cocina, por pendejo. Menos ellas, porque son increíblemente poderosas. Increíblemente poderosas. ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Está cerrado! ¡Mierda! Es que estoy bien. ¡Qué mal! Tranquilo, tenemos la llave. Este no se parece a los que te agarraste guamazos en Halo 2. Yo la flojo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sabes? ¡No! Bueno, quizá uno o dos. ¡Bien hecho! ¿Y cómo ibas a verlo? Pégale por fuego. ¿Sabes que estoy de tu parte, verdad? ¿Qué mueres? ¡Fuego, amigo! ¡Marines! ¡Llega! ¡Ságalo! ¡La ropa o no! ¡En donde? ¡En donde? ¡En donde? ¡En donde? ¡En donde? ¡En donde? Tiene que acercarse sin morir con su propio granazo. ¡Ja! ¡Se la pegué! ¡Pum! ¡Bueno! ¡También morí! ¡Pero se la pegué! ¡Truco de mortal! ¡Sí! ¡El wombo combo! ¡Al elevador! ¡Vamos! A ver... ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sé qué sabe! ¡Sí, sí, sí! Ya han de estar bien pedos, ¿verdad? ¡Fuerza la banda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!